Oli, el pato perdió su pato, ayúdalo a encontrarlo dejando tu like 3, 2, 1, gracias No olvides escribir la palabra Halloween en los comentarios Oli chicos, estamos hoy con el team Oli Y lo que vamos a hacer es pasarnos un hobby de Halloween Porque estamos en Halloween Pero Pato, una pregunta ¿Por qué estás asustado? Porque es Halloween Pero no te has asustado, te has que ir a hacer dulce, truco Ay mira que un caramelo Ay que rico, yo quiero caramelos Dani lo que no hay son chocolates para ti Es verdad, me voy Dulce truco, truco, truco Pensé que me iba a dar dulce No sé que truco poner No, no sé que truco poner Me voy Es que sos una bruja, por eso quiere ver el truco Esto empieza fuerte Que sabías palabras, dijo tu hermana EW, como que sabías palabras No tienes que ir caminando acá, verdad Eh, está bueno este hobby, me gusta Eh, para, es súper grande Es una de caramelos de por medio Damos un montón de calabaza Eso sí, algo fácil, ¿no? ¿Alguna vez hicieron lo de las calabazas? ¿De qué? Yo no ¿Qué calabaza? No, de poner una calabaza y ponerle carita No, pues vamos a hacerlo Eh, para Yo sí lo hice ¿En serio? Acabo de pasar por encima de las piruletas Ya no me he dado ni cuenta ¿Qué piruletas? Ay, la piruleta Es verdad Pensé que eran tizas Yo también pensaba que eran tizas Uy, cuidado Me redejaron Hasta luego Chao, E. Pero aquí quien no corre vuela Sí, ya veo, me dejaron solita y abandonada Pobrecita E. Espérenme Chicos, ¿la troleamos? ¿La troleamos? Ah, tomá, no pudo Ya veo ¿Qué se creen? ¿Que van a poder trolearme a mí? Sí ¿En serio? Ay, que casi me caigo No voy a saber si lo logran Meli, cuidado Y es para esto Son como caritas de Halloween Caritas de la calabaza Bueno, parecida Mira, así está Evelyn cuando tiene hambre Y Meli Y Meli Yo también, sí Yo menos No, esa soy yo todo el tiempo Hermana, sí Si no, preocupenle al pato Es verdad Meli se enoja mucho Tres, cuatro veces de media por día Sí, a veces cinco Cosas que pasan No, bueno, yo no tanto Pero cuando tengo hambre, sí Tantas que no Yo no tanto, dice ¡Ey! Meli, una antes de cada comida ¿También? ¿Por qué me ves? Paren, chicos Ahí ahora hay un caramelo gigante a la derecha ¿Dónde? Es verdad ¡Ay, caramelo, caramelo! Yo quiero caramelos No, cuenco gigante Chicos, ¿por qué saltan? Mío, mío, mío Se van a pasar normal Porque me gusta saltar Dando saltos Dani va Necesito esos caramelos ¡Prepare! ¡Hay caramelo! ¡Hay un montón! ¡Se encanta! Yo me quedo acá Sí, yo también, la verdad Chicos, ¿de cuándo se da paso? No, pará Ese es gigante ¡Paren! Voy a ir a eso ¡No, Eve, no! ¡Evely, no! ¡Ay, no me caí! ¡Pero qué la sigo! ¡Tintenté por los caramelos! ¡Ay, qué malos que son, eh! Pati, después te quejabas de mí ¡No soy mala! ¡Ay, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Para! Se descañó ¡Vamos a ver si me caí por mala! ¡Vamos bien! ¡Para, vamos a esperarla! ¡Vamos a esperarla! ¿Eh? ¡No! ¡Para que capaz me muero de luna! ¡No, qué lenta! ¡Listo, listo, listo! Ahí estoy lleno ¡Vale, Evelyn! ¿Qué? Meli y Dani se van, ¿sabes? O sea, aquí no esperan a nadie No, estoy esperando ¡Estoy esperando, loco! Estamos esperando porque no queda otra Porque ahora Evelyn es la malarda del grupo Bueno, Meli, si tú puedes seguirte adelante Porque si no... ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Evelyna! ¡Vas a ver si te equivocas! Hay un botón que pone Explode All Tócalo ¿Dónde? Ahí va Ah, a ver ¿Y si exploto? Ah, tengo que pagar, Dani No tengo robos ¡Hala! ¡Eh, qué pasó! Ah, vale, que es Evelyn ¡Evely! ¡Evely! Los exploté ¡Eh, loco! Acá nadie espera, ¿no? Los exploté a todos ¡Ah, ahora te quejas de que no te esperan, eh! ¡Ah, perdón, señora malarda! ¿Tratame bien o te exploto de nuevo? Y para explotar Dale, a que no te animas Explota mi corazón ¡No! ¿En serio? Sí, a que no te animas ¿A qué? Explotar de nuevo No, otra va de explosión ¡No! ¡Ay, Evelyn! ¡Vale! Claro, espera llegar ella al punto Así cualquiera, eh Y encima nos quita la escalera Encima No vuelve, no vuelve a la escalera Mírenla, chicos Ahora se vuelve ¡Eh! ¿Pero qué? Pero, Evelyn Quería trolear Pero... Al pato lo troleaste No sé cómo No, el pato se cayó solo Pensaba que lo habías troleado No, quería trolear Pero calculé mal ¡Son las peores! ¡Mira! ¡Hay calabazos! Es verdad Chicos, quiero un... Esa da miedo, eh ¿Qué? ¿Sí, a lo único que da miedo Esa da miedo Esa es esta Da miedo Es que tiene cara macabra Tiene cara malvada, sí A mí me gustan las calabazas ¿Sí? Esta parte está buena, eh Mire, mira A ver Ahí más adelante Como otro caramelo ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? Nadie ¿Te murió alguien? ¿Por qué te caíste? ¿Por qué es malo? Por saltar Pues, Evelyn ¿Por qué me voy a caer? ¿Por qué lo hice mal? Ah, qué boba Pensé que había que ir por los rojos Ay, yo también Y casi me muero Es para un montón Hace de calabalos Por aquí de Halloween ¡Qué rico! Chicos, ¿qué pasó? Loco ¿Primero? ¡Loco! Se cayó ¿Qué le pasó? ¿Estás bien? Chicos A que Meli los trolea Casi te caes tú Oh, ufa Ya nos estamos Ya nos estamos dejando Repirados a Dani Mira, mira, mira Estoy intentando otra vez Ahí ve a Dani Eres la graciosa del grupo, ¿no? Sí ¿Quién es yo? Eres doña humor ahora, ¿eh? Bebeli Señora comedia Oh, 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 oh ¡No! ¡Oh, toma! ¡El chaval que se cayó! ¡Loco! Así no va la cosa ¿Cómo que no? Adiós Haré pato a la pequinesa No, no, no Para, no puedo No puedo salir de aquí Para, para, para Tenés que saltar Está difícil Cuidado, chicos Saltad aquí Que parece que hay sitio por abajo Pero no Casi me muero Se puede saltar por encima Sí, pero yo voy por el costado Ahí son tumbas ¿Sí? Son tumbas Claro En un principio quería quedar chocolate Y aquí pone Aquí pone Halloween 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 Sí, como que se olvidaron de ponerle Halloween Ahí está Vamos ¿Y tú qué? Realmente Esto no es nada ¿Qué es eso? Un asterisco Chicos, ¿saben lo que creo? Que cuando lleguemos al final Nos van a esperar muchos dulces Yo creo que no Espero Porque si me estoy pasando esto Es para eso Evelyn Es para, cuidado Esperá, ¿eh? Ah, que el canal se... ¡Oh! Alguien se ha muerto Los dos Los dos Los dos Esperá, Dani, hay que esperar Para, para, para ¡Para, para, para! ¡Pate, puta! Lo hice al azar Y lo acerté Meli se fue ¿Vato del demonio? Se cayó Meli, ¿quién era la mala? ¡Vos callate! Párate Es por aquí No me lo creo Encima me trolea Es por aquí Y es por aquí A ver si Meli puede venir Para, porque Meli es la única Que no lo ha visto por donde es Ah, por cualquiera Igualmente fue todo Fue todo al contrario Pero igual pasó, así que ¡Ojo! Meli Buenarda Dando saltos Dan y va A ver ¿Esto qué es? No sé Son como estrellitas Ay no, para, para, para ¡Uh! Te atrabaste, ¿eh? Este nivel significa Se me acabó la imaginación Sí, tal cual Tengo que seguir poniendo cosas Que sean negras y naranjas Pero no sé qué poner Correcto Ahora hay como una hamburguesa ahí Una hamburguesa negra y naranja No sé si es una hamburguesa No sé si es una hamburguesa Bro, es Saturno ¡Saturno! ¿A moda hamburguesa? Ah, Anturno es Anturno Chicos, miren todo lo que nos falta Daniel Es que se veía venir No te la puedo creer, Daniel Oh, casi me muero Para, para, para Que se cae de nuevo Me caigo, me caigo, me caigo ¡Uh! Me salvé De nada, chicos Yo no os trolé Estuve a nada de morirme No, vos no esperaste Te fuiste Sí, no me esperaste Daniel, vamos a los caramelos ¿De qué sabe que hay caramelos? Puedo llegar primero Yo voy a robar todos los dulces No Compartir Y el chocolate también Si hay Tenés que compartir Mira, un caldero de bruja Evelyn Es tu territorio Tu caldero Me caí Se cayó la bruja Me ha copiado Por el Por lo verde Ah, es que se fue por lo verde No lo sabía Sí, se podía ir por lo verde Y para Un poquito más para adelante Hay murciélagos Hay una mano de zombie ¿En serio? En verdad Hay murciélagos Chicos ¿De qué se puede disfrazar Este Halloween? Yo de pato No lo sé El año pasado Me disfracé de bruja ¿En serio? Entonces no te disfrazaste Ah, qué chistoso Oh, te la dijo Ay No, no sé de qué me voy a disfrazar ¿Vos? Yo me quiero disfrazar de Frankenstein Evelyn Sí, sábete que te vas a disfrazar Si está el disfraz de Sally ¿De qué? Pero en Roblox se sí hizo En la vida real En la vida real ¿Qué disfraz? ¿De qué sal? ¿Qué? Es verdad Es verdad Es verdad Él tiene un disfraz de Jack Y uno de Sally Pasa que el año pasado Nos llegó en noviembre Sí Uh, eso está bueno Vamos a ir vestidos los dos No me acordaba ni que existía No me acordaba que me había pedido No, ya Eso significa que no quieres No, sí, sí quiero No quiero hacer duro de disfraz contigo, Dani Ay, esto murciélagos Voy a ganar los malditos luces Mirá cómo se va Dani, ¿eh? Ven, ¿dónde está? Ahí Si a Dani no importa nada Gracias, sí, gracias Quiero mis dulces ganar y no compartir Bueno, venga, espera Ah Espera, espera ¿Dónde está? Como tres niveles más adelante Yo estoy ya también tipo a la mía, ¿viste? O sea, yo estoy siguiendo a Dani Loco No puede ser, Dani Dice, estoy esperando Y en el momento que me ve a mí El nivel anterior se adelanta No, él necesita ir antes Estaba casi en Caramelo Pues tú No, no, tú más Porque nos ponemos de acuerdo Tú más Sí Tú más Porque yo espero muchas veces Y yo grito más Yo más Yo más No, yo Yo Ay, que me dejan sorda ¿Sorda? No, sorda Ok Ahí está Vámonos Vale, ¿dónde están? Ay, mira, se están puestando tan lejos, Meli y Ebe Me pensaba yo que Meli estaba como tipo Sí, acá atrás tuyo Como cinco niveles por detrás Estamos compitiendo No, te estamos pisando las patas Ay, no, pero que a mí se las patas de pato Ay, no Evelyn me está ganando Evelyn me está ganando No te da por creer Evelyn, no me ganes No puede ser, no me estoy muriendo Adiós No puede ser No, casi me muero Está a punto de morirse Con cuidado Con cuidado Yo no toqué el checkpoint Pero no me importa nada Creo que estás al horno No, porque ya te estoy ganando Espato está al horno No, yo no estoy al horno Tú más Si no tocas tu checkpoint capaz te morís y empezás de nuevo donde estabas No, no, no me digas eso Si estuvieras al horno serías otro Si estuvieras al horno serías otro youtuber Es verdad Patorneado Chicos Uy, 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 uy Evelyn me tramposa Adelanta el chocolate Uy, 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 uy ¿Por qué tramposa? ¿Qué hice? Porque me adelantaste Y yo iba a adelantar Eso no es trampa Es que sos mala Gracias, eh, gracias Cállense, los explotó a todos Es una competición Ante todo Evelyn, trampas ¿Vieron lo que dijo? Que nos vas a pilotar a todos Eh, para Yo te digo la cosa ¡No! Me dijo que los explote Evelyn Explota, explota, explota Tramposa Chicos La echamos del team Explota, no Explota, explota, explota otra vez No, otra vez, no Explota, explota mi corazón Explota, explota Me explota Dani está como muy de Ya fue, que explote todo Explote Yo quiero ver todo explotar No, no me vas a explotar Espérame, aunque sea llegar al checkpoint, eh Listo, ahora sí A ver, explota todo lo que quieras Nuestro objetivo es adelantar Evelyn seguido todos los caramelos Sí, es verdad, chicos Yo voy por los caramelos Es que encima Yo no voy a dejar que ustedes Se acerquen a mis caramelos Como es la única que tiene, Robux es la única que nos puede explotar Literal Estamos secos de Robux Necesitamos Robux Bro, comparte tu Robux Tiene un millón y pico ¿Para qué? ¿Para qué no me...? Compartí, eh Ah, que están acá cerquilla Eh, mil a cada uno No los voy a trollear Porque soy buena No mentira Porque quiero llegar primera Y si no los trolleo bien Me van a ganar Ay, dale, Evelyn No puede ser, tío Esto es una trampa ¿Qué cosa? Ay, ay, ay Cada nivel es una trampa, tío Que vamos a terminar, eh Vamos, tipo, los tres puntos, eh Ojalá se muera Evelyn, morir Los caramelos van a ser míos Van a ser míos ¿Y de pato? No Y no les compartimos nada Bueno, Dani, a vos sí te comparto Meli, compra el agua, explota a Eve Y comparto los caramelos contigo Ah, claro, sí, ¿no? No le da tiempo Ya, verdad No me haces todos los robux ¿Cuánto le queda a Evelyn? No puedo creer que le reen todas las puertas No, no, no Estamos... Y Dani acertó todas 97% Qué grande Yo le reé a todas No te la crees Voy a ganar ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Venga, cada segundo! ¡Pato! No puede ser, tío ¿Qué pasó, Petito? ¿Qué pasó? ¡Gané! Acá ha hecho trampa No, no, no Chicos Y otra vez Otra vez Chocó Chicos ¡No! Si es que deseamos estar para cuáles Es que lo aprendemos ¡Doñel! No puede ser El pato va a quedar último ¡No! Me volví a caer No, no va a quedar último Me va a quedar el pelúdito Y me volví a caer ¿Qué pasa? Porque eres demasiado mala No hay caramelos No hay caramelos ¡Me estamparon! Bueno, gastaste el Gabúl para nada ¡No!